Uy, prohibido. Ja, ja. Che, Ale, esta la tenia, boludo. Deben 18 mil australes, boludo. ¿Nosotros? Deben. La ventaja de tener al tipo es que hacía unas canciones de la zaputa. Había mucha gente. Mucho cuero viejo, viste. Y mucho... Mucha cosa nueva también. Atención, lolos. Atención, juventud de todo el país. Ellos tienen un éxito en nuestro país muy fuerte. El Partido de la Morte es una cosa muy diferente. Y, bueno, las noches esas interminables como ejercicio de trabajo era escribir. Hicimos lo que quisimos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay que querer! ¡Hay que querer a los que se van! Palo, sé que estás acá entre nosotros. ¿Cómo obtenerse la sed? Sin llantas de la azotea, ¡salta! ¡No, cabrón! ¡Gracias!